Saludos mi gente, les habla Pedro Castellano, saludo aquí a las fanaticas de Cardenales de Lara, de parte del perfil cardenal. Bailo. Hamburguesa. De qué? De carne. Simple mental. Salsa. Cold Stake. Me gusta la playa. Cual es tu playa favorita que más te gusta? Ah, Los Rockets. Tequila. Terror. Y demás. Un saludo a las fanaticas de Cardenales, somos uno.